En mi amor del corazón, es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo, un ilusión de ilusión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué peor? ¿Qué peor? Hay alguien que está mirando este programa en este momento, que conoce a él y él lo conoce. ¿Un famoso? Sí. Me dijeron que él fue... ¿Quién es? ¿No está el soñando por cantar? No. Ese no fue más mentiroso que el choripán de Bernal. Claro. ¿Bernando mierda? Hacen el cargo, se fue. Le banco, Hernán. Ojo, ¿tienen el tape a mano? Díganme. Vamos a seguir toda la secuencia. El tape es Juan Ignacio y la fama. Pero Juan Ignacio cuenta, abre y dice, miren. ¿Me puedo meter? ¿Qué? ¿Qué rímel usás vos? Yo uso uno que está borrotado. No puedo decir la marca, pero bueno, uno que está increíble. Te deja las pestañas. Pero yo igual tengo la pestaña arqueada de nacimiento. Porque muchos me dicen si tengo, no sé, extensión o algo. No. Me las remarco un toque nomás para que quede, pero ya son naturales igual. ¿No te acordás que cuando vinimos por primera vez, ¿qué habías pedido? Pues yo con eso morí. Ay, sí. Eso me encantaría, sí. Tenía una maquilladora personal, todo eso me encantaría. ¿Qué te dirías? Maquilladora personal, sí. Pero en el camarín, o sea, ¿cómo lo armarías? ¿Qué pedirías? Bostellas de agua. 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 Es como que... Dale, agua. Bueno. Me quiero hacer como un bócter acá en los labios. Eso para mí me sueñan. Pero ¿por qué? Si tenías linda boca. No, no, me quiero... No sé, yo tengo mucho complejo, igual que la ropa. La ropa del programa, te doy sincero, no me gusta. El HD, llego a mi casa, lo grabo, ¿viste? Grabo el video y me miro en el Smart de 60 pulgadas. El HD te mata, te juro. ¿En serio? Te juro que te mata, sí. ¿La planoporte? Vos decís que salimos con mucha papá. Ay, no. Eso ya me muero. ¿Qué onda? El pantalón lo aluciné en tu rincón. Es como un coso así que no, no, no sé. Yo prefiero, te juro que prefiero la cárcel de ustedes. ¿Qué? ¿Vas a disparar? Sí, te juro. Bueno, yo juro. Te juro, te juro que prefiero eso. Estaba la otra vez en un shopping viendo unos maquillajes así y se acerca uno y me dice, ay, dice, Kitan Castro, cantate algo, dice. Hay un montón de que... Claro, y es como que a mí un poco eso me molesta. A mí me gustaría que me conozcan por mi nombre, no por Kitan Castro. Bueno, entonces está perfecto que diga Juan Ignacio. Claro, pues... ¿Y cómo firmás un autógrafo? ¿Qué pones? Bueno, todavía no me tocó, porque estoy pensando, por ejemplo, en poner con amor, con cariño, Juan y un corazón. Ay. La charla de chicas queda acá. Dale, obvio. ¿Qué superhéroe serías? ¿Ironman? ¿Súperman? Bueno, mirá, te voy a contar algo que me pasó una vez en una fiesta de disfraces. Me tenía que disfrazar y digo yo, bueno, me voy a disfrazar de nombre de la niña Negro. Me puse todo en una calza así, todo negro, así me tapé con una máscara. Iba caminando por un lugar de noche y me paró un patrullero. Me dice, ponete contra la pared con las manos. ¡Qué cagazo! Que me saqué así y le digo, todo en una fiesta de disfraces. Y después me dice, ¿Ven, vos saco una foto con vos? No, no. Pero no sabés el cagazo que me pegué. Yo sabés lo que tengo, que es de chico, la expresión corporal. ¿Viste que ustedes ven que hago con las manos? Es natural que me sale. O por ahí me hago con el pelo. Es como que tengo mucha expresión corporal. Es capaz que por eso la gente parece que pienso que soy afeminado, pero yo no me veo afeminado. ¿Tuviste alguna relación amorosa con algún hombre conocido en el espectáculo, farándula o afines? ¿Sí? ¿Con gente de la tierra? ¿Y con todo? No, sí, sí. Pero contanos ahora. No, no me tirés la bomba y la cosa. Edad, por lo menos. Edad. Y edad y tendría... Tiene 47, 48. Ah, tiene. Tiene. Sí, sí.